Tú eres como una mariposa Vuela si te poses más de monta Ni siquiera La huesa es igualita Y así como estaba así, verás, también está parecido Vamos a darle play en este instante ¡Go! ¡Hello, hello, mi gente! ¡Buenas, buenas! ¡Bes, amigos! ¿Qué más? ¿Todo bien, amigas? Venimos con un video viernes Estamos ya un poquito relajaditos Ya se acabó el... La semana ¿Qué tal con sus trabajos? Tenemos un video el día de hoy Muy bonito, muy espectacular De los 10 mejores imitadores extranjeros De cantantes mexicanos Esa, esta... Parte 1 Parte 1 De Fulanito Viajero Del canal de Fulanito Viajero Ahí le dejamos el canal de él Aquí en la descripción Para que ustedes vayan y piquen Y miren todos los videos de él Hicimos un video Acabamos de hacer una semana Que fue las 100 canciones que hicimos Más escuchadas Más escuchadas de YouTube Sí, de YouTube De canciones mexicanas Entonces ahí también está este video De Fulanito Viajero Que también, qué gran video Todavía no lo han visto Para que vayan y lo miren Y nos dejen a ya su like y todo Y pues nada Vamos a reaccionar a este video Vamos a reaccionar a este video No se les olvide No se les olvide Gracias a todos los miembros del canal Y pues por estar aquí acompañándonos No se les olvide que yo estoy haciendo algo Que por ahí sociales Vamos a estar dando visticas De lo que estoy haciendo Sí, señores Eso va a ir porque Vamos a dar un regalito Un sorteo A uno de los miembros del canal Que están aquí ya Muchas gracias a todos Y pendientes Porque se dan cosas muy bacanas Con todos ustedes, amigos Y entonces ahora sí Vamos a reaccionar a este video Sí, mandí más Yo creo que hagámosle Hagámosle Porque este video Pinta bueno Oiga, ¿vieron el video Que hicimos ayer De comiendo tamales? Si no lo han visto Se lo dejamos acá Qué delicia Y oye en otro video Que les va a gustar Lo han dicho pendientes Hágámosle Pendientes Go Por qué amor Uy, yo pensé que era Juan Gabriel De verdad Por la voz Impresionante Algunos de ellos Son tan populares En otros países Que tienen imitadores Que les ayudan A preservar su legado Sobre los escenarios A ver Ese sí lo hacen Muy, muy Muy parecido En este episodio Veremos a una cantante peruana Cuya voz es idéntica A la de Yuri ¿Sí? ¿O no? Sí, claro ¿Tú qué conoces más de...? También conoceremos Al doble español De Alejandro Fernández Hasta de lejos se parece De lejos De lejos De cerquita si no Sí, de lejos Yo soy Adrián Culanito Y en este video Los acompañaré En un viaje musical Para encontrar A diez sorprendentes Imitadores extranjeros De cantantes mexicanos Uy, de una Hágale pues Esto me gusta Ya saben Abajo está en la descripción El canal de Fuenito y Bajero Para que vayan Y lo visiten Y lo conozcan Y tenernos un contenido Impresionante Número 10 Karol Asana Desde Perú A ver Karol Asana Y ella quien imita Como Ana Gabriel La verdad es que es Una igualita ¿Te acuerdas que Tenía una Ana emojiva Al físico No, y no creas Que de lejos Sí se parece Como imitadora De Ana Gabriel Ufff Muy igual ¿Sabes qué? 10 de 10 Le pongo yo ¿Tú cuánto le pones? Sí, 10 No, la voz ahí está Según Karol Lo más difícil De imitar a Ana Gabriel No fue imitar El sonido de su voz Sino el poder Sentir las canciones Para tocar El corazón Del público El sentimiento Lo hace la cantante Original Es que Ana Gabriel Transmite Cuando canta Y esta Víjala así Muy bien Karol Asana Me gusta Número 9 Boris Vargas Desde Chile Boris Vargas ¿De quién? ¿Un boqui? Como Marco Antonio Solís Sí, me lo sabía Esa canción es buena Pero me gusta más Versiones de anitos verdes No vayan a sacrificar Por eso Boris Vargas Imita a Marco Antonio Solís Desde hace muchos años En su natal Chile Considera que sus canciones Son poemas Que llegan al alma Porque todos hemos sufrido Por amor Es perfecto Y tú lo verás Boris Vargas ¿Qué tal? ¿Sí te pareció a tu? Sí, claro Es como escucharlo ¿De 10? No sé Un 9 Es que siento que como que se Cuando participó Un programa Acababa de divorciarse De su esposa Con quien estuvo De 9 De 9 Así que las letras De Marco Antonio Solís Le tocaron fibras sensibles Mientras las entonaba ¿Qué tal? 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 Me gusta que tiene el movimiento Que hacía Marcantón Bueno, con los bukis Nunca Pero la versión Roquera Enanitos Muy buena De esa canción ¿En serio? Lorena González Como Alicia Villarreal No chicos Lo siento Si no sé quién es Lorena participó En Yo me llamo Paraguay Primera temporada Fue una de las finalistas Y aunque tenía Todo para ganar Porque era Una doble perfecta Porque ganó Tanto en físico Como en voz Quedó en el cuarto lugar Pues no conozco a la persona Pero canta lindo Pero lo hace muy bien Que voz tan linda También participó En Yo me llamo Bolivia Y en la edición VIP de Paraguay Y nuevamente Era la doble Más perfecta Pero sorpresivamente Tampoco ganó Se llama Palanca Trueque Chanchullo Trueque Negociar por debajo Ah mentiras No pero si están igual Porque no ganó Igual canta muy bien Canta muy lindo Lindo si canta Canta muy bello Ay 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 Si les está gustando este video Si me está gustando Denme a like Y suscríbanse Si aún no lo han hecho Para que sigan Están descubriendo El impacto Que la música mexicana Ha tenido en el mundo A ver Celeste Poma Ay No jodas Selena Celeste Poma Como Selena A ver Pues a mí por la voz No me parece Celeste Poma Ha recorrido Todo Bolivia y Perú Cantando en las calles Como imitadora De Selena Fue la misma gente Quien la animó A participar En el programa Su tono de voz Es muy parecido Al de la reina Del Tex-Mex Y durante el programa Se esforzó Por aprenderse Los gestos Y los bailes De Selena Para perfeccionar Su imitación Llegó a la final De su temporada Y quedó En el cuarto lugar Si tiene Su parecido Al lado De Selena Antes de continuar Quiero hacer Una aclaración ¿Por qué Incluir a Selena En un top De imitadores De cantantes Mexicanos? Este canal Es seguido Por muchas personas De Estados Unidos Y por muchas De México Mis suscriptores Estadounidenses Defienden Que Selena Es estadounidense Porque yo En Estados Unidos Para mí es mexicana Y los mexicanos Consideran Que Selena Es mexicana Porque su ascendencia Es 100% mexicana Y los papás Son mexicanos Es ambos También son mexicanos Como el boxeador Este ¿Cómo se llama? Oscar de la Hoya Igual Selena siempre mostró Interés por la música En inglés Como también Por la música mexicana Y ella se sentía Orgullosa De ser estadounidense Y mexicana Y de representar A ambas culturas Por algo Es la reina Del Tex-Mex Así que Es correcto Considerarla estadounidense Como también Es correcto Considerarla mexicana Ah Pues la verdad Aunque mi español Es un poquito corto Yo siento que soy mexicana Si, si ves Ella lo decía Tan bonita Igual si se parece Harvey Morales Venga a ver Cuando era niño Harvey escuchaba Cantar a su papá Las canciones De Joan Sebastián Todos los días Mientras ordeñaba Las vacas De su rancho Salvaría tormentas Ciclones Dragones Si Se parece mucho A diferencia de su papá A Harvey No se le daban bien Las labores del campo Pero descubrió Que podía memorizar Las voces Que escuchaba E imitarlas Comenzó cantando En las calles Y le fue De maravilla Porque en mí Ya siento Que te necesito Que me he enamorado Qué lindo Que ahora ya se hace Es tan buen imitador Que participó En la quinta temporada Del programa De imitadores Yo me llamo Colombia Y quedó En el segundo lugar Yo eso sí No me acuerdo ¿Y quién ganó? ¿Y ya siento Que te necesito Eso y más Ay, tan lindo Número 5 Marcelo Millado Desde Chile Marcelo Millado Como Luis Miguel Precisamente ahora Que tú ya te has ido Lo hace muy bien Este loco Lo hace muy bien Ahí Y cómo canso Marcelo Millado Lleva 20 años Ganándose la vida Como imitador De Luis Miguel Ha cantado Sus canciones Ya tantas veces Durante tantos años Que ya hasta Improvisa las canciones Igual que el sol De México Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Oiga Este Este Está muy Pro Impresionante Chile Se sabía Que era uno De los candidatos Para llegar A la final ¿Qué sí? ¿Qué? Y así fue Dio batalla Hasta el último momento Quedando en el segundo lugar No me juego ¿En serio? Estoy aterrada de eso Canta O sea Si no lo sabe Quién es Le ponen al man Y dice Sí Además Las manías Que tiene Noelia Uy Desde Perú Ah No Acabé de confundirla Como Yuri Ah Yuri Si se le parece En su casa Y eventos familiares Ante el asombro De todos los que la oían Por el gran parecido De su voz Si se le parece La voz Detrás de mi ventana Nunca había cantado En un escenario Y mucho menos En la televisión Pero debido A la insistencia De su pareja Decidió ir al casting De Yo Soy Perú Y lo hizo De tal forma Que enamoró Al jurado Igual se la hace muy bien La verdad es que sí Tiene una voz muy potente Este Yuri Canta muy bien Muy bárbara Esa mujer Mira ya mal Noe 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 Con el 1.41 El público también Quedó asombrado Muy bien Y estuvo muy cerca De ganar La novena temporada Tampoco ganó Quedando en el segundo lugar Me escucha Todos que andan en el segundo lugar ¿Y quién carajos ganan? Nano Morris Desde Perú A ver quién Como Fer de Maná A ver Este es Uy Ni siquiera La voz es igualita Y así como estaba Así Verás También está parecido Este es el que ganó Y Yuri Quedó segunda Bueno Yuri En la anterior De razón Claro Todo se lo lleva Oiga Este man es muy igual La voz de Maná se enteró de su existencia Y quedaron tan anonadados con el parecido de su voz Que lo invitaron a cantar junto con ellos En uno de sus conciertos de la gira Acá me, favor Ay mi mariposa de amor Mis mariposa de amor Es muy loco Durante el concierto con Maná El público no se dio cuenta Que quien cantaba la canción Oye mi amor Era un invitador No jodas Hasta que el verdadero Fer Apareció en el escenario Uy no Número 2 Uy estoy aterrada Blas cantó como Alejandro Fernández A ver Físicamente no se parece No, para No, para ahí no te digo que no Pero cuando lo hacen de lejos Sí Blas cantó participó en la quinta temporada Del programa de imitadores Tu cara me suena de España E imitó a Alejandro Fernández En uno de los episodios A diferencia de otros programas de imitadores Este tiene dos notables diferencias La primera de ellas es que aquí no participan Cantantes anónimos Sino cantantes que ya son famosos en España E imitan a otros famosos Y la segunda diferencia es que aquí Imitan a un cantante diferente cada semana De razón Tienen que imitar cada... Este es más difícil Claro Ganarlo Más polipacético La voz de Alejandro Fernández le quedó muy parecida Pero consiguió lo mismo imitando a otros cantantes Como Freddie Mercury Mark Anthony Y Ricky Martin Entre otros Y como no podía ser de otra forma Fue el ganador de su temporada ¿Qué voy a hacer con mi amor? Pues en Alejandro Fernández no es que me guste mucho pero... Antes de revelar el número uno Los reto a que si este video supera los 5000 likes Les haré una segunda parte Si ya son seguidores asiduos de este canal Saben que siempre me guardo cartas fuertes Para que las siguientes partes sigan teniendo un nivel Igual de alto O incluso mejor que las anteriores Número uno Ronald Hidalgo Desde Perú Juan G Ronald Hidalgo Con Juan Gabriel Sí, este también es muy, muy guay Muy parecido Más las manías Los gestos como la hace Aquí colombia otro pero Muy parecido Pero no sé si Qué pasó con ese man El jugador de Juan Gabriel En el programa Yo soy Perú Y se convirtió en el ganador De la quinta temporada Ah, ganador Quiero corresponderte De una forma u otra Diario Uff, esto me encanta demasiado bien Amor yo nunca debo Desde ya está la muchachita Que llora ahí La juez Ha dado conciertos como tributo A Juan Gabriel Por toda Latinoamérica Y hasta tuvo una gira En los Estados Unidos Uff Este pedazo lo es igualito Sí, es que Uff No, y es que La voz de Juan Gabriel Uff Semejante voz Ha compartido en entrevistas Que revivir a Juan Gabriel En el escenario Más que un honor Es un compromiso Para mantener viva Su imagen Y su legado Sobre los escenarios Así Fanga Ya la hice llorar Mira Realmente El man lo hace Demasiado Demasiado bien Abrázame muy fuerte Amor Abrázame Oh Uff Muy fuerte Muy bien Oiga, este top Estuvo impresionante Mis amigos Sigan a Planito Viajero Porque tiene un canal Impresionante Uy, el de Maná Me pareció brutal Y Juan Manuel Juan Manuel Juan Gabriel A mí me encantó Luis Miguel O sea, estoy aterradísima Con Luis Miguel Uy, es que Qué impresionante Y el de Maná Eres muy malo Y el de Maná Uno queda como que Hasta físicamente O sea, el Maná Y con las gafas Y el pelo así Todo loquillo Sí, porque ya de cerca Pues tú dices No, obvio Sí, sí, sí No, de cerca no Pero como le hicieron Ese perfil Como hacia arriba Que tú dices Ah, bueno Lo va a imitar Lo va a imitar a él Ah, es que es él Sí, sí, sí El imitador imitando Claro, con las gafas Disimula mucho la cara Y el pelo así Todo largo Así todo esponjoso Entonces, claro Y canta igual Pasa, pasa Oiga, me encantó ¿Quieres segunda parte, chicos? Avísenos si quieren Que reaccionemos A la segunda parte De este video Porque está Revientenos al like Ya, 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 ya Y vamos a subir ese contador Dos mil likes Ya, así, pum, rápido Traemos segunda parte De este video Está muy brutal Y amigos Se les quiere un montón Gracias por vernos Por seguirnos A los miembros del canal Amigos, muchas gracias también Y nada, amigos Pendientes porque vienen Cosas impresionantes Pues les ha gustado Todo el contenido Que estamos haciendo Que tratamos de que sea mejor Cada día Esforzando mucho Pues para sorprenderlos Y yo si yo no me llamo Porque yo si me muero de hambre Invitando a alguien Chao, chao Chao